Voy a salir en la primera escena y el director, y yo le digo al director, pero a mí me parece que este personaje usa anteojos. Y el director le dice, sí, pero es tan estúpido que se los rompe. Y entonces ahí se me ocurrió arreglar un anteojo que ya estaba roto. Muy bueno. Pero el trabajo también es con el director. Si te toca un director que va adelante y va, podés hacer un buen trabajo. Porque a veces también los actores dicen, sí, claro, yo creé este personaje. Y al mismo tiempo viene el director y te dice, che, ¿no estaría bueno que use una anteojos rotos? Uy, qué bueno. Y después se lo queda ahora. Y fue genial, eso fue genial. Sí, a ver, un poco del vasquito. ¿Tú lo miras acá esta noche? Sí, me voy a traer las cafeteras, como siempre, toda la noche. Toda la noche, buenas tardes. Oye, necesito que me ayude. ¿Entendés? Ah, ya sé. Te querés traer una minita. ¿Puedo decir que me presentes una amiga? Tengo una minita, te voy a presentar a Garmendia, vos. ¿Con Garmendia? Sí, esta noche te voy a presentar. Acá arriba al ring. Voy a pelear con Garmendia. Pero sin round, sin medio, sin árbitro, sin nada. Únicamente vos vas a ser el que está acá. Fá, qué bueno, ¿eh? ¿Y cuánto vas a cobrar? No te vas a cobrar nada, vas a ser como invitado de lujo. Eso quiero que sea. Esto es un secreto a nadie. ¿Sí crees? Entonces cuéntate un poco bravo, ¿eh? Dejate de... Oye, lo único que tenés que hacer vos es poner los guantes y nada más. No, eso es fácil. ¿Está bien? ¿Es fácil? Bueno, ¿tenés pala y tenés escoba acá vos? Sí. Para juntar los pedazos de Garmendia que queda desparramado por ahí. Muy popular. Sí, fue muy popular. Imagino en la calle, ¿no? Cuando... Y hasta ahora me dicen Basquito. O sea, mi sobrenombre quizás es Basquito. Y... No, Sodica. Y este anduvo muy bien también. Pero por ahí no mucha gente se acuerda que se llamaba Willy. El bravo personaje de Tumbero. Mirá. Qué bicho malo que sos vos, ¿eh? Sos un bicho muy malo. ¿No? Es malo, ¿no? Es malo. ¿Eso malo? Matar a un viejito, pobrecito. Matar a un viejito chiquito. Tan chiquito el viejito. Pobrecito, pobrecito. Tan chiquito parecía el chapatín. Y vos lo venías a matar. ¿Le hablaste? Sí, tesoro. ¿Le hablaste bien? Ajá. ¿Entendiste? Punto. ¿Por qué no le peleás? Ay, ¿por qué no le peleás? Mirá. Puro fierro, pero es maricón. Peléatelo. 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 Peléatelo, dale. Peléatelo. Dale. Peléa, puto, dale. Dale, puto, peléale. Peléale, dale, malo. Dale, peléale. Dale. Dale. Qué bueno. Una escena inolvidable con Max Berg. Sí, anterior a esa, sí. Tremendo. ¿Es verdad que se cambió sobre la marcha esa escena? Te voy a contar más o menos, sucintamente, porque no estamos hasta las 12 de la noche. Pero es así. Caetano, Adrián Caetano es el director, no nos quería juntar. No nos quería juntar. Entonces nos pone de separado. Y yo digo, tengo una escena con Max, con Max Berling, ¿no? No puedo ver, qué sé yo. Entonces viene la escena. La escena es una violación en la capilla de la... Él tendría 80 años en esa época, Max. Gran actor. Sí, sí. Y hacía de viejo, viejito violador. Viejito, claro. Entonces Willy, adentro de la cárcel, dice, los violines hay que... Hay que ajusticiarlo. Hay que ajusticiarlo. Entonces lo tenía que matar. Pero antes lo violaba yo. Y entonces no nos juntaban, no nos juntaban. Y cuando nos juntan, viene la escena, que es tremenda. Sí, yo la tengo acá, mirá lo que es. Sí, es tremenda. Porque además de todo eso... Por la cara de Berling, el pobre, viste, que uno lo tuvo toda la vida. Sí, todo. Y cuando... Y justo... Y hacíamos la escena... Sin vernos, sin vernos antes. Terminamos la escena, que yo lo mato a cuchilladas. Y le digo, Max Berling, te iba a ver a Lee. ¡Sí! Es un ejemplo de actor que sigue trabajando hasta ahora. Sí, un gran tipo tan querido. Entrá a Despegar y encontrá el hotel que necesitas. En despegar.com tenés más de 300.000 hoteles. Porque hay gente que piensa que es solo el tema del pasaje. No, siempre te digo que está la estadía, el auto, un montón de variantes para elegir, por ejemplo, el hotel que más te convenga entre 300.000. Y si compras con la aplicación de Despegar, tenés descuentos de hasta un 50%. Elegís el hotel y solo en Despegar elegís también cómo pagar. Con las tarjetas de crédito de muchos bancos y en muchas cuotas. El hotel que buscás está en Despegar. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Un día me lo encuentro a Belloso y le digo, che, qué bueno tu papel en Felicidades de un cómico medio perdedor, que iba a fiestitas de cumpleaños y demás. Pero me acuerdo que al principio de la película aparecía contando chistes y me dice, era de un libro tuyo de chistes. Yo no lo sabía. Lo trajiste. Yo me compré mi primera casa con este libro. Yo aún lo conservo. Ahora, mirá las ediciones que vendió, ¿no? Mostré la foto. Mostré la foto de contratado. Mirá. Mirá qué carita que tengo. Muerto de hambre. Sí, hay un poquito de Felicidades donde está contando chistes, ¿sabes? A mi mujer el otro día le hice una cirugía plástica. Le corté todas las tarjetas de crédito. Doctor, doctor. A ver, chicos, más juntitos. Eso, ahí, ahí. No sé, yo se lo voy a poner en un fraco. Ahora si los pierdes que son suyas. Eso, abuera. Vos ve, un poquito de sonrisa, vos ve. Mirá para acá. Eso, ahí está. Acuario, cáncer, mi amigo, cáncer. Vamos, arriba. Más fuerte el aplauso. Vamos, a ver. A mi bobe, cuando cumplió 60 años, el doctor le recomendó que caminara 2 kilómetros por día. Ahora tiene 90 años y no la podemos encontrar. Bien. Bien. ¡Bien! 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 Vio este libro exactamente porque era de argentinos, judíos, galleos, italianos. Y es un bar misba. Entonces tenía que saber de judíos. Del amor que estaba bueno. Si tenés que hacer hoy 50 minutos de chistecito, chistecito, te la bancás. Yo lo fui a ver a un inúni personal hace poco. Estaba espectacular. A mí me gusta mucho contar chistes. De hecho, cuando yo era chico, lo primero que hice fue juntar un chiste al lado del otro. Bueno, junté como 50 chistes. Tendría 11 años, 12 años. Y entonces, como siempre llega en la fiesta que empiezan a contar chistes, yo en una fiesta me pidieron, che, ¿no sabés chistes? No, no sé chistes. Y entonces yo me fui juntando 50 chistes. Claro, porque en la época incluso de este librito no había Google. Claro. Porque si cuando tenés que juntar, te salen 100.000. Y yo esperaba, esperaba que en la noche alguien me dijera, ¿sabés un chiste? Che, ¿sabés un chiste? Y empezaba a contar los 50. Y no paraba. Uno y uno. Y yo lo había hecho del peor al mejor. Entonces, cada vez hace 10. Y así me gané muchas fiestas, me gané el postre. Hay dos gallegos. Uno está viendo el partido, Horacio. Y uno dice, ¡Gol! Y el otro dice, ¿Quién lo hizo? El otro gallego. Y este le dice, Di María. María. ¿Pero quién lo hizo? Me acuerdo de uno de gallegos de tu libro. Me acuerdo de uno de gallegos de tu libro que dice, Oye, Manolo, ve a ver si anda la luz de giro. Sí, cómo no. Anda. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ese libro tiene, no sé, más de 20 años. Pero sigue vigente. Sigue vigente. Pero sí, querido, el humor. En efectivo sí llevaste hasta 120.000 pesos. No.